continuamos con el justo de geopolítica y estamos en el monográfico sobre el mundo árabe vamos a hablar de egipto el mariscal adel fatak el sisi alcanzó la presidencia de la república en 2014 con una considerable grado de apoyo popular y el 96% de los votos en las elecciones presidenciales su antecesor el islamista mohammed morsi concedió amplias cuotas de poder a los hermanos musulmanes y reprimió violentamente a la oposición el régimen de sisi aprobó una constitución más democrática y reconocedora de los derechos humanos si bien esto no ha impedido aplicar una fuerte represión inicialmente dirigida contra los hermanos musulmanes sisi revalidó su cargo en las elecciones presidenciales de marzo de 2018 por primera vez en décadas en egipto sisi ha tomado iniciativas económicas de calado apertura de un nuevo canal y un nuevo ramal del canal de suez paralelo al anterior proyectos de infraestructuras básicas y de transportes construcción de viviendas sociales zona de desarrollo industrial y comercial en el canal de suez construcción de una capital administrativa situada en el cairo y el canal proyectos de irrigación etcétera en materia presupuestaria egipto implementó una serie de ajustes para equilibrar el déficit en las cuentas públicas y así adecuarse a las exigencias del fondo monetario internacional en efecto estos ajustes posibilitaron que el propio fmi aprobase en 2016 una importante línea de crédito para egipto durante un periodo de tres años y así fomentar préstamos exteriores las consecuencias adversas de estas medidas se percibieron en una brutal inflación de los precios de los productos básicos y de primera necesidad en 2017 la inflación estuvo en torno al 30% anual sea como fuere es discutible que los proyectos del régimen genere y redistribuyan beneficios para la mayoría de la población en tal caso se atisbará la estabilización de un apoyo popular al régimen y por tanto una mayor libertad de acción en materia política y económica de éste una mejora de las condiciones de vida de los egipcios redundará en una leve fortalecimiento débil de la clase media y un menor apoyo a opciones políticas extremistas lo que probablemente facilitaría climas propicios para lograr avances democráticos en el régimen egipto tiene que seguir haciendo frente a una amenaza jihadista que aunque concentrada en la península del sinaí en los últimos años golpea también la capital y en otras localidades del país dañando su imagen la península del sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad desde el derrocamiento de osni mubarak en 2011 la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente paralelamente a la convulsa transición egipcia los grupos jihadistas con base en sinaí reorientaron el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcia en especial tras el golpe de estado contra el gobierno islamista de mohammed murci en 2013 progresivamente los grupos armados en especial ansar beid armadis abm se han modernizado y han ampliado su capacidad bélica y objetivos militares atacando también a turistas la decisión del abm de declarar lealtad a la organización radical estado islámico el isis a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa la complejidad del conflicto está influida por múltiples factores entre los que destacamos la histórica marginación política y económica sobre la población beduina comunidad mayoritaria en el sinaí las dinámicas del conflicto árabe israelí y la convulsión regional diversas instituciones han alertado sobre los métodos empleados por el gobierno en la lucha contra isis principalmente por las consecuencias de las campañas en la población civil amnistía internacional denunció en marzo de 2018 el uso de bombas de racimo de fabricación estadounidense por parte de las fuerzas egipcias en sus operaciones aéreas en el norte de sinaí estados unidos están todas human rich batch h r w advirtió en abril del mismo año más de 420 mil personas habían sido expuestas a necesidades humanitarias con motivo de las severas restricciones impuestas y sus repercusiones en los suministros de alimentos medicinas combustible y otros bienes esenciales en mayo h r w también denunció que desde el inicio de la ofensiva el sinaí de 2018 el ejército egipcio intensificó su campaña de demoliciones de hogares comercios y granjas en la mayor destrucción desde que se iniciaron las expulsiones forzadas en la zona en 2014 por último merece destacar la tensión entre egipto y etiopía centrada en torno a las aguas del nilo específicamente en lo ateniente a la gran presa del renacimiento cerca de la frontera con sudán y cuyas obras de construcción están impulsadas por etiopía abis abeba y hartún apoyan con firmeza el proyecto en tanto que el cairo lo considera una amenaza potencial a medio plazo el reparto de las aguas del nilo podría ser motivo de tensión sobre todo cuando el uso dicho proyecto se añaden realidades preocupantes como son la reducción de las lluvias en etiopía o la reducción del nivel del lago victoria que tradicionalmente aporta del 20 al 30 por ciento del caudal de nilo ante la falta de lluvias análisis de los principales procesos en curso en oriente medio irak yemen e irán con carácter general y siguiendo la conceptualización del journal of peace riches del pierre institute de oslo oriente medio es un complejo regional de conflictos entendiendo por ello la suma o superposición de procesos que se produce o se han producido en un ámbito geográfico regional que se extiende desde egipto y sudán hasta irán o turquía pasando por el mar rojo y el golfo pérsico por cuestiones de delimitación y limitación temática en este apartado nos centraremos exclusivamente en los principales procesos en curso en irak irán y yemen en primer lugar resulta necesario recordar el punto de inflexión que supuso las primeras árabes en el mundo árabe musulmán aún más si cabe en oriente medio la diversidad de regímenes políticos árabes era considerable antes de 2010 entre regímenes como siria libia o irak asimilables a dictaduras militares o de partido único y marruecos líbano o jordania con conceptos de autoritarismo y pluralismo social max laxos había diferencias notables las revueltas árabes que sacudieron el mundo árabe desde principios de 2011 marcaron un cambio de paradigma irak tras tres años de guerra contra el daes las fuerzas de seguridad iraquíes el fsi controlan el país y prácticamente han desmantelado a la organización terrorista el daes en diciembre de 2017 el entonces primer ministro iraquí ajidar al-habaddi anunció el final de la guerra contra los extremistas después de que la fsi con el apoyo de la coalición internacional liderada por eeuu terminara de controlar la zona desértica fronteriza con siria en la provincia de al albar al oeste del país sin embargo algunas formaciones extremistas siguen activas y han reivindicado hechos de violencia sobre todo en el norte y este de irak según datos de la onu a mediados de 2018 isis contaba aún entre 20.000 y 30.000 combatientes entre irak y siria los abusos cometidos por el daes continúan saliendo a la luz de acuerdo con un informe de la unami y la oficina de alto comisionado para los derechos humanos hasta la fecha de su publicación noviembre de 2018 se habían identificado más de 200 fosas comunes como consecuencia del enfrentamiento contra el estado islámico se han destruido infraestructura y redes de comunicación en el país valoradas por el banco mundial en 88 millones de dólares los efectos en la población civil también han sido devastadores actualmente quedan aún 1 con 7 millones de iraquíes desplazados en este nuevo escenario post daes tanto irak como la comunidad internacional están colaborando estrechamente en la reconstrucción de las zonas liberadas tras la ocupación del daes en el marco de la estabilización de irak actualmente coexisten en varios fondos de financiación el fondo de reconstrucción para zonas afectadas por las operaciones terroristas el funding facility por esta lesión gestionado por el pnud el fondo irak reconstrucción and recovery gestionado por el banco mundial y el fondo para el programa irak recuperation and release anunciado en la conferencia de cubay febrero de 2018 el programa de recuperación y resiliencia se destina expresamente a revitalizar las comunidades restaurar los sistemas agrícolas y de agua apoyar a la población superviviente y promover la reconciliación intracomunitaria el coste anual de este programa ronda unos 500 millones de dólares durante dos años y se gestiona a través del programa de estabilización que coordina el pn de institución que administra las contribuciones de los miembros de la coalición contra el daes desde el pnud bajo la dirección del gobierno iraquí las autoridades provinciales y en coordinación con los aliados internacionales han contribuido en términos generales a impulsar la recuperación social y económica del país hasta la fecha con una serie de resultados esperanzadores un mejor abastecimiento de agua para más de 800 mil personas un restablecimiento del suministro eléctrico para más de 500 mil personas rehabilitación de 52 clínicas de salud atendiendo a más de 1,4 millones de personas más de 120 mil niños y niñas han regresado a la escuela en aulas rehabilitadas y una ayuda a casi 1,5 millones de iraquí desplazados para regresar a su país sea como fuere el gobierno iraquí parece decidido adoptar medidas para reflotar la economía especialmente castigadas por las consecuencias de la guerra y de la drástica caída del petróleo en 2014 promover el sector privado y luchar contra la corrupción pero la situación política y de seguridad sigue siendo inestable en los últimos meses podemos clasificar los retos a los que se enfrenta irak en cuatro categorías milicias chiíes con una integración de las milicias chiíes dentro del marco institucional inestabilidad política las elecciones generales en mayo 2018 con un nuevo gobierno y crisis política tras dimisión del primer ministro abel abdul amati las protestas con un malestar y las intensas protestas de la población en sur del país y eeuu e irrael versus irán con unas tensiones eeuu y su tradicional socio en oriente irrael con irán respecto a la integración de las milicias en el marco institucional durante el año 2018 se confirmó que las ump o asad al sabi conglomerado que reúna unos 50 grupos paramilitares aprovechaban las ambigüedades de su condición legal para ampliar sus esferas de acción trascendiendo el ámbito de seguridad para alcanzar también la esfera política económica basándose en su amplia popularidad por su papel en la campaña contra ishi se involucraron en tareas de reconstrucción y algunos de sus dirigentes percibidos como próximos a irán se presentaron a las elecciones de mayo su bloque electoral alianza fatak obtuvo el segundo lugar en los comicios las elecciones parlamentarias celebradas el 12 de mayo de 2018 arrojaron los siguientes resultados por un estrecho margen salzó con la victoria el partido seirón liderado por mujada de sader seguida de fatak liderado por hadi al mari seguida de nas liberada por el abdadi con 42 escaños y estado de derecho maliki con 25 en el kurdistán iraquí pdk y upk consolidaron sus buenos resultados electorales seguidamente tras meses de negociaciones entre los grupos políticos entre septiembre y octubre de 2018 se eligió al presidente del parlamento mohammed albusi al presidente del país bar aham saleh y el primer ministro abdel abdul maddi sin embargo al finalizar el año persistían las disputas para reparto de carteras clave como interior y defensa del mismo modo a lo largo del 2018 continuaron evidenciándose las tensiones entre las autoridades del gobierno federal y las de la región autónoma de kurdistán krg el norte del país siguió siendo escenario de numerosos ataques del ejército turco contra posiciones del pkk además a mediados del año hubo protestas populares en el sur para denunciar la inoperancia del estado la falta de servicios básicos y el elevado desempleo maddi se perfilaba como el candidato idóneo para construir un nuevo irak en la fase de posguerra pero ha sido incapaz de cumplir las expectativas depositadas en su gobierno desde hace meses ha tenido que enfrentarse a protestas de la población civil que reivindicaban graves problemas estructurales de corrupción desempleo falta de servicios y la injerencia del vecino irán las intensas movilizaciones fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad con más de 400 personas fallecidas y centenares de heridas según la comisión de derechos humanos iraquí la incompetencia inoperancia del gobierno para reconstruir la situación del país también ha sido puesta de manifiesto por el gran ayatolá la única salida viable que encontró mahadi fue la dimisión aprobada por el parlamento el pasado 1 de diciembre de 2019 a continuación se abre un proceso de constitución de un nuevo gobierno previsto en la constitución iraquí del año 2005 de su éxito o fracaso dependerá el empeoramiento recuperación de la crisis política en irak las tensiones entre eeuu e irán también afectan a la política de seguridad interior y exterior de irak el pasado jueves 2 de enero eeuu bombardeó las inmediaciones del aeropuerto de bagdad acabando con la vida de karsen soleimani jefe de las fuerzas qut la guardia revolucionaria iraní las fuerzas qut la de abu madi al muhandis el jefe de las fuerzas de movilización popular fmp y comandante de la milicia qatai el etbola y con las vidas de al menos otras 10 personas el secretario de defensa norteamericano mac expert aseguró que soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar tropas y diplomáticos estadounidenses como siempre el primer ministro en funciones de irak abel abdul mazhi ha condenado duramente estación militar señalando que operaciones de este tipo para eliminar a los comandantes de irak y otros países fraternos son una grave violación de la soberanía de irak añadiendo que las acciones llevadas a cabo por eeuu han incendiado la mecha de una guerra devastadora en irak en la región y en el mundo en esta línea tanto el primer ministro iraní rohani como el ayatollah jomeini han prometido una dura venganza y han calificado a los estadounidenses de lo que son de terroristas irán en su dimisión interna irán participa de varios conflictos que como consecuencia de sus imbricaciones económicas y geoestratégicas se están internacionalizando el primero de ellos de carácter identitario y con reivindicaciones de autogobierno tiene lugar en el noroeste del país las minorías que habitan esta región de irán especialmente los kurdos han sido sometidas en las últimas décadas a políticas centralistas y de homogenización en este contexto las protestas de estas minorías acusando de discriminación al gobierno iraní han sido constantes desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a teherán con el reclamo de disfrutar de más autonomía grupos como el partido democrático kurdo pdki y comala encabezaron esta lucha durante décadas y desde 2004 en el partido por la vía libre en kurdistán el p hack vinculado al pkk de turquía al que protagoniza el conflicto con teherán por otro lado encontramos otro conflicto en territorio iraní este de carácter asimétrico y de baja intensidad en concreto en la provincia de sistán y baluchistán la contienda enfrenta a irán y a varias organizaciones militantes sunista de balokt consideradas organizaciones terroristas por teherán a pesar de la baja intensidad y delimitación de esta contienda los intereses geoestratégicos regionales de países como pakistán y arabia saudí están empezando a florecer en este marco irán teme que pakistán permita a riad la utilización del puerto de qatar cerca de la frontera iraní como plataforma de lanzamiento para emprender acciones militantes militares de desestabilización asimismo pakistán acusa a irán de dar refugios separatistas baluchis de igual forma que irán culpa pakistán de proteger a grupos militantes sunistas de baluchis los insurgentes activos en esta región se dividen en términos generales se dividen en dos grupos distintos unos sunistas financiados por el reino de arabia saudita para atacar irán y otros chiitas promocionados por teherán la situación actual de enfrentamiento entre el mundo chiita liderado por irán y el sumita liderado por arabia saudí tienen más de enfrentamiento geopolítico y social que religioso aunque las diferencias religiosas se hayan utilizado para entonar aún más la rivalidad irán y arabia saudí representan dos concepciones del islam muy diferentes aunque a nivel más complejo que la mera polémica doctrinal entre sunitas y chiitas por supuesto que no debemos pasar por alto el conflicto irán eeuu e israel y sus diversas liberadas que tienen un alcance global afectando los intereses de países como rusia china o arabia saudí entre otros la llegada de donald trump a la casa blanca el pasado 20 de enero de 2017 ha supuesto un importante revés al proceso de descongelación de las relaciones entre estados e irán recordemos que aunque irán llevaba décadas negociando con la agencia internacional de la energía atómica el aia y varios estados no fue hasta la llegada al poder del gobierno de hassan ruhani en 2013 cuando se impulsó definitivamente el acuerdo en 2015 se firmó el plan de acción integrar hoy comprensive plan of action el jcp oa por el que irán se comprometía a reducir significativamente su capacidad para enriquecer uranio a cambio la comunidad internacional eliminaría progresivamente algunas de las sanciones impuestas al país a pesar de que el acuerdo fue considerado un hito de multilaterismo la administración tran trató por todos los medios de encontrar alguna infracción por parte de terán para legitimar la salida o renegociación de los mismos no falla de cualquier forma tras una serie de acusaciones israelíes algo difusa sobre proyectos nucleares previos en irán desarrollo de misiles balísticos y apoyo iraní al terrorismo internacional trump anunció su renuncia al mismo en mayo de 2018 eso significaba el retorno de las sanciones y aunque ninguno de los otros estados firmantes estaba de acuerdo con la decisión norteamericana pero como son los que mandan el control de washington sobre las finanzas globales y sobre las empresas que comercien con irán la retirada unilateral del acuerdo y las sucesivas campañas de presión y desprestigio a terán están produciendo una escalada de tensión entre terán y washington en torno a la causa nuclear en este marco se ha desencadenado una batería de declaraciones amenazantes entre tran y ruani un portavoz del ministerio de exteriores iraní señaló que el gobierno de tran está destruyendo todos los mecanismos internacionales establecidos para mantener la paz global y la seguridad tras la declaración de tran que designaba a la guardia revolucionaria islámica el cgri organización terrorista rowani respondió los siguientes términos quiénes son ustedes para clasificar a las instituciones revolucionarias como terroristas si ustedes son terroristas ustedes son los que quieren utilizar a los grupos terroristas como herramientas contra las naciones de la región siempre lo han hecho y siempre lo están haciendo ustedes son los líderes del terrorismo mundial así les pasa luego la comunidad internacional ha tratado de apaciguar la escalada de tensiones existentes en este sentido china ha denunciado una vez más la política de máxima presión de eeuu contra irán y exige a washington que corrija sus errores para apaciguar las tensiones en esta misma línea rusia advierte que el acuerdo nuclear con irán está cerca de desmoronarse el ministro de exteriores de la federación rusa sergi labrov declaró el pasado lunes 30 de diciembre de 2019 se hace una reunión con su homólogo iraní mohammed javad zarib que esta importantísima conquista de la diplomacia internacional el plan conjunto de acción para el programa nuclear iraní está a punto de colapsar por último resultan imprescindibles algunas notas sobre la importancia de israel para los intereses hegemónicos de irán en oriente medio en sus inicios irán emprendió la guerra contra israel a través de sus representantes agentes estados en la década de los 80 irán entrenó a el bolac milicia chiita en el líbano dirigiendo sus esfuerzos militares en expulsar a israel del sur del líbano además irán promovió a este grupo terrorista con una ayuda financiera una capacitación de armas explosivos política diplomática y organizativa mientras persuadía a la organización para que tomara medidas contra israel el objetivo declarado todavía es liberar a jerusalén del gobierno sionista en un escenario similar entre 2005 y 2011 irán fue uno de los principales financiadores y proveedores de jamás en un ejercicio de apoyo directo a la resistencia palestina posteriormente que irán canalizó su ayuda financiera y militar hacia el hija islámico palestino en gaza en base a dos motivos uno el abandono progresivo del apoyo de jamás sunita a la línea iraní en siria y 2 el alto el fuego con en israel y jamás a principios del 2014 en cualquier caso irán consolidó un frente adicional en contra de israel al sur el actual esfuerzo iraní en siria apunta a establecer un tercer frente al noroeste a lo largo de la frontera de israel en los altos del golán alinear el control del noroeste con la presencia militar en el líbano siria e ira se justificaría en el deseo de disponer de un corredor terrestre con acceso directo al mediterráneo también podemos detectar esfuerzos iraníes para desestabilizar al reino jordano situado a lo largo de la frontera oriental de israel el cerco sobre el estado judío estaría formado neutralizar su poderío militar es un objetivo estratégico primordial de terán en su particular lucha de equilibrios y hegemonías en el medio oriente el yemen el caso de yemen es muy particular en el conjunto de la península arabia es el único régimen republicano con elecciones periódicas y cierto grado de pluralismo es también con diferencia el país más pobre de la región con unos recursos naturales muy limitados junto con túnez egipto y libia han experimentado la caída de un presidente que se mantenía en el poder desde hacía décadas como consecuencia de las revueltas que comenzaron en 2011 como en libia el derrocamiento del presidente ha recibido el apoyo internacional si bien yemen este proceso ha sido relativamente pacífico la participación de la comunidad internacional a través de la llamada iniciativa del consejo de cooperación del golfo permitió realizar una transición y encarilar hasta 2014 a través de un diálogo nacional las distintas fuerzas destatadas en 2011 no obstante la pobreza extrema la amenaza terrorista y los conflictos internos siguen pesando sobre el resultado final de este proceso en la revuelta de 2011 convergieron hasta estallar varios factores que se habían degradado progresivamente desde hacía años en un marco general de restricción de las libertades políticas y agravamiento de la pobreza apropiaciones apropiaciones de tierras reestructuramiento de la administración y del ejército pasaron enfrentamientos sangrientos entre las distintas comunidades y acciones antiterroristas en febrero de 2011 comenzaron las grandes manifestaciones en la capital y otros puntos del país con una participación muy notable de jóvenes y mujeres a los que se unieron campesinos y elementos tribales con el impulso saudí y el apoyo de los demás países del golfo en mayo de ese año se forjó un acuerdo según el cual ali abdulá saleh abandonaría el poder y se daría paso a una transición a cambio de su inmunidad a continuación se sucedieron elecciones y acuerdos políticos en materias claves como instituciones derechos y libertades fundamentales el balance de este proceso de transición es positivo desde un punto de vista formal desde el punto de vista material se suponía que la transición política llevaría a la estabilidad a yemen pero el presidente hadí enfrentó multitud de problemas al-qaeda especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización dio origen a al-qaeda en la península arábiga a qp a corrupción inseguridad alimentaria y militares leales a saleh el antiguo presidente ali abdul saleh primero y su sucesor abdor rabo bansur adi después tuvieron que lidiar con las insurgentes seguidores del clérigo al-junit usutis y otras milicias y sectores aliados dicho conflicto se originó en el 2004 cuando el bloque uti insurgente orquestó una rebelión en el norte del yemen contra el entonces presidente saleh el discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962 el movimiento uti en el marco de las revueltas de la primera primera árabe se aprovechó de la debilidad del nuevo presidente hadí para tomar el control de la norteña provincial de sahada y zonas cercanas desilusionados por la transición muchos yemení sunitas incluidos apoyaron a los hutíes y a finales de 2014 principio de 2015 los rebeldes tomaron saná la capital forzando a hadí a irse al exilio coetáneamente el gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional sobre todo de eeuu y arabia saudita para dedicar esfuerzos a la lucha contra aqpa aprovechando el vacío de poder en yemen en el marco de la revuelta contra el presidente saleh aqpa amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control a partir de 2011 el grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación ansal sari partidarios de la ley islámica y desde mediados de 2014 el grupo terrorista se involucró en enfrentamientos con milicias al-huchistas que avanzaron posiciones desde el norte de yemen akpa ha aprovechado el grima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 en el marco del conflicto entre los utíes y las fuerzas leales al gobierno de hadí y se ha enfrentado a ambos bandos este escenario también ha favorecido el ascenso de isis que ha comenzado a reivindicar diversas acciones en el país un informe de la onu presentado en septiembre de 2019 carga contra los países que suministran armas y apoyo logístico a la coalición liderada por el gobierno de riad por contribuir al sufrimiento y hambruna de la población civil en yemen eeuu es el país que más armas vende a todos los países en palabras textuales de la experta independencia independiente de la onu melissa park decía que está claro que el continuo suministro de armas a las partes en conflicto está perpetuando el enfrentamiento y prolongando el sufrimiento del pueblo yemení el informe identificaba violaciones de derechos humanos en ambos bandos del conflicto y acusa de una falta de responsabilidad generalizada tanto a los gobiernos de yemen arabia saudita y eeuu como a los hutíes y comités populares afiliados por tal motivo el informe recomienda que todos los estados prohíban la transferencia de armas a las partes involucradas para evitar que sean utilizadas en violaciones graves de derechos humanos estados unidos reino unido y francia son los mayores vendedores de armas arabia saudita y emiratos árabes unidos ea u líderes de la coalición que lucha contra el movimiento uti que controla la capital yemení la guerra de yemen está considerada como la mayor crisis humanitaria del mundo según datos publicados por acnur el pasado mes de marzo 2019 sólo en 2018 se reportaron más de 4.800 civiles muertos o heridos en el país la quinta parte eran niños el conflicto ha obligado a casi el 15 por ciento de la población alrededor de 4,3 millones de personas a huir de sus hogares esto incluye a 3,3 millones de personas que permanecen desplazados en todo el país análisis de la evolución del terrorismo y jihadista al qaeda y el daez durante los últimos años hemos asistido en oriente medio a la aparición de dos modelos divergentes de militancia islamista el de al qaeda y el del daez que han competido por la primacía en el mundo de islámico radical ambos modelos opuestos de jihad han demostrado ser mecanismos efectivos para explotar las debilidades estructurales existentes en el medio oriente y para aprovechar los vacíos de poder resultante de la inestabilidad producidas por las primeras primaveras árabes al qaeda y el daez fueron particularmente diligentes en beneficiarse de las nuevas circunstancias sin bien ambos se distinguían por la utilización de diferentes estrategias de acción basadas en la distinta percepción de la violencia y de la territorialidad con distintos grados de éxito el daez desarrolló e implementó un modelo diferente de hija encaminado a fomentar la violencia sectaria y uniteral con el fin de crear el caos suficiente para destrozar países soberanos y comunidades políticas consolidadas reemplazándolos con un estado islámico centralmente controlado al qaeda por su parte se centró mayoritariamente en lo local en un aparente intento de presentarse como la marca yihadista favorista y más duradera operando no sólo por su propio interés sino también por la satisfacción de las demandas de las sociedades árabes que se sentían agraviadas por sus gobiernos la diferencia entre ambas organizaciones en cuanto a su aproximación estratégica se debe a que al qaeda respondió a la inestabilidad teniendo en cuenta las lecciones extraídas de las guerras de afganistán e irak donde aprendió la importancia de cuidar su imagen si quería ganarse la confianza de las masas sociales y apoderarse de los sentimientos revolucionarios su visión estrategia particularmente sectaria basada en la utilización de la violencia masiva comenzó a causarle efectos perjudiciales en su imagen global en las sociedades árabes corriendo el riesgo de dañar su capacidad de atracción en otras partes del mundo el objetivo estratégico último de al qaeda seguía siendo el de establecer un califato global compuesto por muchos emiratos islámicos locales formados a través de acción continua de propaganda complementada con acciones terroristas dirigidas contra los gobiernos árabes sin embargo este era un objetivo muy a largo plazo por lo que mientras tanto al qaeda debía seguir una estrategia basada en tres líneas de trabajo interrelacionado la primera era unirse o iniciar insurgencias localizadas contra gobernantes locales considerados corruptos e insuficientemente islámicos la segunda pasaba por difundir pacíficamente las nociones fundamentales del islam a través de la labda o propaganda religiosa y finalmente la tercera consistía en dirigir las actividades terroristas contra el enemigo lejano entendiendo potar a los de siempre eeuu y sus aliados principalmente europa e israel a partir de la intervención rusa en afganistán al qaeda puso en marcha su estrategia de lucha anti occidental lo que llevaría entre otros actos terroristas a perpetrar el triste atentado al world trade center el 11 de septiembre de 2001 este hecho marcó un punto de inflexión en el terrorismo y jadista que adquiriría una dimensión internacional y se convertiría en una amenaza global aunque al qaeda aprovechó la enorme publicidad del evento para difundir su propaganda mezclando una retórica antiimperialista con una visión salafista y violenta del islam a largo plazo el atentado propongo provocó una guerra sin cuartel por parte de la mayor parte de la comunidad internacional las guerras que eeuu y sus socios occidentales lideraron en afganistán e irak provocaron una mutación en las estrategias de los grupos terroristas al qaeda fue perdiendo importancia paulatinamente pero supo adaptarse a los nuevos tiempos tejiendo alianzas con grupos salafistas del cáucaso y sobre todo de áfrica su modelo jerárquico fue transformándose en el de células independientes más difíciles de combatir el terrorismo pasó a ser universal global y descentralizado en este marco conviene recordar la proliferación de franquicias locales de al qaeda a lo largo del continente africano oriente medio y asia la preferencia por las franquicias es un fenómeno que se ha extendido por toda la geografía del yihadismo a partir de la creación de la filial de al qaeda en irak en el 2003 a continuación se muestran algunas de las organizaciones terroristas vinculadas al qaeda más representativas en áfrica tenemos al qaeda de magra islámico el aqmi en áfrica occidental el boko haram en nigeria y al sabat en somalia en oriente medio tenemos el frente al nusra en siria al qaeda en la península arábica y acá en arabia saudí y yemen y en asia tenemos un movimiento islámico de uzbekistán el hemat islami hat en el sudeste de asia y en lazar taiba en india y pakistán otro hito trascendental en la evolución del terrorismo yihadista fue la primavera árabe a partir de 2011 un número considerable de personas se sintieron atraídas por unos grupos que abogaban por modelos sociales religiosos y políticos alternativos a pesar de la violencia empleada además la pobreza el desempleo la corrupción la mala gestión económica y política la represión y la inseguridad instaladas desde hacía décadas en las sociedades árabes proporcionaron las condiciones adecuadas para que los grupos jihadistas como al qaeda o el dais sacaran partido el dais surgió con motivo del vacío de poder existente tras la derrota de saddam hussein y las posteriores luchas internas que ensangrentaron irak con el apoyo de las tribus sunís tradicionalmente en el poder pero que habían sido excluidas a la intervención norteamericana fueron adquiriendo fuerza poco a poco de esta manera a partir de mediados de 2013 quedaron trazadas las líneas de diferenciación entre ambos movimientos que pasaron a competir por el liderazgo del yihadismo local y global una vez que la dinámica de la competencia intra yihadista entre al qaeda y el dais se consolidó los dos movimientos jihadistas comenzaron a luchar entre sí inicialmente en siria y de manera cada vez más notoria en todo el mundo en esta pugna la fortuna sonrió inicialmente al dais sus éxitos militares y conquistas territoriales permitieron al por entonces estado islámico en irak el isi la proclamación del califato islámico en junio de 2014 autodenominándose estado islámico de irak y siria el isi o peyorativamente el dais los fulgurantes inicios del isi fueron diluyéndose en los años venideros principalmente a causa del desarrollo de los acontecimientos en irak un apoyo internacional al ejército regular iraquí y en siria con un fortalecimiento del ejército libre sirio de asad y de las fuerzas democráticas sirias en el norte del país en noviembre de 2017 el califato había implosionado después de la pérdida del 98 por ciento de su territorio y de las dos ciudades principales de mosul arracá su capital nominal aunque el autoproclamado califato islámico esté prácticamente desintegrado el peligro de seguridad que representa el reclutamiento de combatientes extranjeros para los más de 86 países que tenían o han tenido con nacionales luchando en irak o siria es muy elevado en diciembre de 2015 cerca de 30.000 combatientes extranjeros luchaban en las filas del daes fuertemente radicalizados y sin miedo al martirio la propaganda para la captación de estos jóvenes es simple pero efectiva la productora del daes al ayat produce elementos bien elaborados que actan perfectamente los deseos de una generación musulmana criada sin los valores familiares paternales y maternales y sin los mismos nexos afectivos con su lugar de origen estos jóvenes criados en europa no se sienten identificados totalmente con la cultura de sus padres ni la de sus países árabes de origen pero al mismo tiempo se sienten incomprendidos y sin oportunidades laborales situación que se agrava considerablemente con discursos políticos islamofóbicos el sentimiento victimista es uno de los mayores recursos que tiene el daes para proceder al adoctrinamiento y a la radicalización de estos jóvenes chau estén